Bueno mi gente y en esta oportunidad les traigo dos consejos, dos trucos para eliminar esta notificación de almacenamiento casi lleno que nos invita a comprar más espacio o a liberar espacio. Si le damos acá en obtener almacenamiento que nos dicen que nos venden más espacio, nos van a cobrar una tarifa por poder usar más espacio dentro de lo que sería la nube de Google o de Gmail y disfrutar de espacio adicional. Bien pero eso no es lo que queremos nosotros, no queremos pagar por algo que se nos ofreció como gratis desde un principio. Entonces tenemos otra opción que es liberar espacio. ¿Cómo liberamos espacio? Le damos acá y empezamos a buscar y eliminar y hacer todo lo que podamos hacer para crear o abrir espacio dentro de lo que es nuestro Gmail. Muchas veces esto es muy agotador y no se libera suficiente espacio. Entonces les traigo dos trucos, dos trucos para que hagamos esto mucho más rápido y podamos tener espacio libre dentro de nuestra cuenta Gmail y aparte no tengamos que pagar por tener un espacio adicional. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar los archivos que sean los correos que tengan archivos de más de 10 megas copiando este código que se los voy a dejar en la descripción del video. Bien, vamos a colocar este código acá en lo que es el buscador. Lo pueden copiar, lo pueden ver acá, lo pueden copiar manual o lo pueden copiar y pegar de la descripción del video que se los voy a dejar. Y esto lo que nos hace es cargarnos los videos que tienen más antigüedad, más antigüedad no, perdón, tienen más tamaño, tienen más de 10 megas de tamaño. Déjenme aquí colocar que todos, porque no me está dando todos, colocar aquí la opción de todos, 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 perfecto. Ahora sí, lo colocamos acá y les damos buscar. Bien, mire, mire como me carga todos, todos los correos que tienen más de 10 megas. O sea, son correos súper pesados que tenemos en nuestro Gmail que ya ni siquiera necesitamos o usamos y que es lo ideal, borrarlos. Borrarlos, 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 eliminarlos para que no se nos haga tan pesado. Y la otra opción que vamos a buscar es colocar o buscar, usando este código también que se los voy a dejar acá, o este comando, de buscar correos con mucha antigüedad. En este caso, 6 años, acá el número 6 lo puedo editar, puedo colocar 7 si el correo es bastante viejo. Y me va a buscar los correos con 7 años de antigüedad, correos que ya ni necesitamos. Mira, correos del 2018, correos del 2016, correos que ya no necesitamos. Y hacemos la tarea, pues, de eliminar todos estos correos, ¿cierto? Y así vamos a poder eliminar mucho espacio que estamos usando que ya no es necesario, que es un espacio que no deberíamos estar ocupando. Así que así les dejo esta recomendación y este consejo de cómo liberar espacio en nuestro correo electrónico que ya nos sale la casilla de almacenamiento casi lleno, ¿vale?